¡Atención! 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 Bueno, ¿qué te parece, Pablo? De aquí a las marionetas del retiro hay un paso. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos mejorando. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estáis? Me ha parecido que habéis estado muy bien teniendo en cuenta que tenéis un bracito pegado con cinta aislante aquí. Es que... Se ha quedado poco cutre. ¡Aaah! Bueno, chicos, os hemos preparado la sección que más lo está petando, la que ahora mismo más ilusión nos hace hacer, en honor a vuestra peli y a que estéis aquí. Se llama... ¿Quién tiene más años? Es muy sencilla, ¿vale? Es una sección que se nos ocurrió y es súper adictiva. Os decimos dos nombres y tenéis que adivinar quién tiene más años de los dos. ¿Vale? Empezamos. ¿Quién tiene más años? ¿El Dioni ladrón o el Dioni el de Camela? Los dos son Dioni. ¿Tú qué dices Hugo? Yo creo que el Dioni... El del pelo corto. El del pelo corto. El pelo corto o pelo falso, que son las dos cosas, la verdad. ¿Tú también estás de acuerdo, Megan? Sí, yo creo que también. Vamos a verlo. Vamos allá. ¡Vamos recto! ¡Vamos recto! ¡Vamos recto! ¡Vamos recto! ¡Vamos recto! ¡Vamos recto! ¿Quién tiene más años? ¿Bigote, arrocet o George Bush? ¡Chan, chan! Esta es más complicada. Hombre, el bigote se conserva muy bien, la verdad. Esa es gafas. Sí, claro. Yo digo que George Bush. George Bush. Yo es que no sé qué decir porque estoy flipando con la gafa de bigote. Mola, ¿ves? Yo creo que... que Bush. Correcto. Sí, señor. Tengo que hacer una pausa. Me engaña, ¿eh? Tengo que hacer una pausa. Prepararos la mejor para la vuelta, ¿vale? Bueno, siguiente. Volvemos en nada en cinco minutos hasta ahora. Estamos de vuelta con Megan Montaner, con Hugo Silva. Estrenan peli este próximo fin de semana, Dioses y Perros. Y aquí Trancas y Barrancas estaban haciéndole una de las pruebas que más nos gusta de esta temporada, que es quién tiene más años. La sección. ¿Quién tiene más años? Que no es fácil, ¿eh? De hecho, la siguiente que nos hemos preparado es complicada porque son varias personas. Mira. Vamos a ver. ¿Quién tiene más años? ¿Todos los One Direction juntos? ¿O la duquesa de Alba, Matt Froiland? Y no he metido a Leonor porque... Pues no sé por qué. Es difícil, ¿eh? Estás haciendo ahí una suma así rápida. Esto ya no es... Esto ya no es de intuición. Esto ya es matemática. ¿Ya ha visto? Está muy igualado, ¿eh? Está muy igualado. ¿One Direction dices, Megane? ¿One Direction, Megane, dice Hugo? One Direction. ¡Correcto! 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 Juraría que... Había trampa, había trampa. ¡Una más! A ver, ¿quién tiene más años? ¿Los Gemellers juntos o Miguel Ángel Silvestre el solo? A ver... ¡Ah, vaya! Esto no es tan fácil. Difícil este. ¿Qué pensáis? ¿No son los Gemellers? ¿Los Gemellers, tío? ¿Nos pasa con los Gemellers? ¿En serio, tío? ¿Estás loco? Son tu grupo favorito. Su grupo muy desmueve entre los adolescentes. ¿No ves que llevan pular? Ahora, sí, sí. Ah, vale. Yo creo que... Son jovencitos, están ahora empezando, pero vamos, lo están reventando. No sé, no lo sé. Miguel Ángel, venga. Miguel Ángel. ¡Correcto! ¡Correcto!